Nosotros específicamente hemos estado estos últimos años viendo el tema de las deudas agrarias de los agricultores a nivel nacional, en especial de esta región que ha sido tan golpeada por el terremoto y desastres naturales, y últimamente pues con el tema de la ley PREDA, la reestructuración de deudas agrarias, a quienes también estamos pidiendo la ampliación de esta ley, que ya estamos a punto ya también que se dictamine otro proyecto de ley. Pero sorpresivamente pues es increíble que aquí en esta región, no solamente de Ica, Nazca y otros sectores de todo este entorno, pues los agricultores hayan sido víctimas de incumplimiento de unos proyectos que han estado, que han elaborado pues en el 2005 COFIDE. Elaboran unos proyectos, lo aplican con los agricultores, los agrupan, no porque en ese tiempo, porque por años se viene fomentando la asociatividad, pero esta asociatividad y ese plan piloto que viene, que ha venido ejecutando COFIDE con los agricultores, solamente les ha causado a ellos pues el incumplimiento del proyecto, dejándolos actualmente o a través de los años estafados, porque los proyectos que ellos han presentado y los montos que se tenían que dar para determinados agricultores no se ha cumplido. Y hoy los agricultores están enfrentando el remate de sus tierras, porque aquí tenemos, por ejemplo, agricultores que ya están en proceso judicial y es increíble que un solo agricultor pues que debe, que le dieron para sembrar, creo, es páprica, de 177 mil dólares que supuestamente han invertido en el campo, ahora este agricultor esté debiendo 300 mil dólares. Y lo más grave, que los agricultores no han recibido un sol de dinero de COFIDE porque han utilizado articuladores y estos articuladores, prácticamente el agricultor ha sido peón de su propio campo. Doctora Martínez, ¿qué se está haciendo para solucionar todo este problema? Mira, en este momento ya se han dirigido documentos a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Ica, de igual forma la Comisión Agraria, el día miércoles hemos estado en la Comisión Agraria, quien te habla ha podido exponer sobre el tema del PREDA, y ahí también hemos denunciado el problema que están pasando los agricultores de Ica con este problema del remate de sus tierras que tienen con COFIDE. ¿COFIDE estaría cometiendo un abuso con todos los agricultores? Por supuesto que está cometiendo un abuso, porque ellos vienen años pidiendo la suspensión y que se aclare este tema porque han incumplido con este proyecto, pero a la fecha no tienen respuesta, las ejecuciones continúan. Así que hemos recurrido a la Comisión de Fiscalización, estamos para la respuesta, investigue y se dé solución al problema que tienen los agricultores, tanto de Nazca, de Ica, de Pisco, y se suspenda las ejecuciones de garantía, momentáneamente, hasta que se investigue y se sancione a los responsables.